¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Interrupciones. El día de hoy, antes de comenzar, te voy a decir algo, y de verdad te lo voy a decir muy honestamente. Si padeces de ansiedad, eres una persona muy susceptible, eres una persona que se le altera el sistema nervioso y todo este tema, es el mejor momento para irte. Vete, güey, vete de aquí, vete a ver otro contenido, así, cabrón, ya, porque va a estar duro esto, ¿ok? Basado en hechos reales. Va a dar un segundo para que te vayas. Uno, ya te chingaste, ya estás aquí, ya estás, ya estás maldito, güey, ya, ya estás maldito, güey, ¿ok? El día de hoy tengo dos invitadaxos bien, bien cabrones, ¿sí? Tengo aquí a un gran, gran, gran amigo, gran representante también de aquí de Injalapa, de la 2, 2, 8. Estamos aquí trayendo, trayendo pura exclusividad. Tenemos aquí a Guillermo, a no, ¿verdad? Tenemos aquí a Emilio, tenemos aquí a Emilio, ¿sí? Y tenemos a su novia, Fátima. Ok, sí, ya, sí me acordé y todo el rollo. ¿Qué onda? ¿Cómo están, cabrón? No, es todo chido, todo chido, un poco nervioso, porque ya me dio miedo de lo que se va a hablar. ¿Sí? No, 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 todo bien chido. Ok, Emilio, neta, gracias por caerle, cabrón, este, igual a tu chica, Fati, de verdad que bien contento, güey, de que se pueda hacer este, este pequeño episodio. Hay muchas personas que lo estaban pidiendo, güey. Me gusta, ya sabes, siempre hablar con personas compas, porque creo que, pues, entre compas siempre es como más llevadera a la plática y todo esto. Y, bueno, pues, ahorita aprovechando los Halloween y todo esto, pues, ¿por qué no? Un episodio, una serie especial de este tipo de cosas paranormales, ¿no? Exactamente. Les digo algo, muy honestamente. La verdad no soy muy, muy aguantador de este tipo de cosas, pero, güey, o sea, lo que hay que hacer por likes, güey. Y porque te siga, güey. Sobre todo el dinero, güey. Sí, eso me da miedo, güey. Ah, ¿verdad? No, pero sí, píquenle y suscribanse a todo y ya, de una. ¿Listos? Síganos en todas las plataformas. Recuerden que vamos a estar dados de alta en Spotify, en iCloud, en todas las plataformas de streaming. Ahí vamos a estar. Píquenle bien cabrón, bien chingón, ahí está. Tienen la puta campanita y, güey, todo un pinche ritual para que te llegue el contenido de los videos. Entonces, nada. Chicos, pues, vamos a comenzar con esto. La verdad es que, güey, sí me da mucha emoción que vayan a contar. Estaba platicando contigo. Sí, sí, sí. Y, este, digo, a ti no tenía la fortuna de conocerte. Ya me había hablado un poco, este, un poco demasiado, Emilio, de mí. Pero, pues, no, nunca. ¿Ella era la que te pegaba? No, pues. ¿Sí? No sé, es un tema que tocamos en otro momento. No, es tu ex, tu ex. Eso sí es a miedo, güey. Eso sí es a miedo, güey. Empezamos con los temas de terror. No, no, es de esas cosas, güey. ¿Se escuchaste como tocaron? Sí, sí, güey. A la madre, güey. Pero sí, qué bueno que le caíste y que te guste ese tipo de temas. Atrás de cámaras me comentabas que si escuchas podcast, ¿no? ¿Qué escuchabas? Sí, estoy lista para no dormir. ¿Cuáles eran los que me comentabas que escuchabas? Leyendas legendarias, podcast paranormal, son los que más escucho de terror. Escucho otros más de comedia. Ok, ¿tú? No, pues yo no escucho mucho de eso, pero pues sí traigo unas historias que les vamos a contar, que les voy a comentar así todo lo que ha pasado, porque sí son cosas así como que te voy a dejar picado. Su propia vida es un podcast de terror. Un podcast de terror, exactamente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, güey, estaba yo aquí conectando la cámara, que se me olvidó conectarla, güey. Sí. Pero sí, ya quedó hecho, listo, güey. Pues bueno, vamos a comenzar con esto, güey. La neta es que, a ver, para empezar la pregunta que tengo que hacer, güey, muy, muy cabrona. ¿Creen en este pedo? ¿Creen en el pedo paranormal, güey? ¿Sí creen en que existe algo después de este mundo físico y momentáneo, güey? ¿Así todo el pedo? ¿O sí es como nada más subir tal trivia? Ah, sí, pues dicen, he escuchado, güey. ¿Qué opinan ustedes acerca de ese tema de la palabra paranormal? Completamente. Yo creo completamente en eso. Aún tengo mis teorías sobre si son personas en pena y todo eso. Creo más como que existe un mundo espiritual y el mundo físico. Entonces sí creo que hay alguna cosa ahí rara que desconocemos donde se cruzan y es que existen todas estas cosas paranormales. Es la teoría que más me gusta al respecto. Ok, ¿y tú? Sí, pues yo creo que por dos. Lo que dijo ella, pero más rápido. Ándale, sí, sí, así más, más de volada. Pero sí, yo creo que sí es algo que no nada más se queda como que en la historia, sino que, o sea, en lo que se pueda contar, sino que realmente hay algo, pues no sé, atrás de todo eso. Como lo decía ella, desde algo espiritual hasta algo físico, pero que sí te lleva a sentir algo bien, bien loco, porque ya vamos a hablar de esas cosas. Ok, perfecto. O sea, tú sí sientes, güey, que sí hay vida después de la muerte y que hay algo intermedio entre la vida y la muerte. O sea, hay un plano intermedio que dices, ese sí no sé explicarlo, pero pasa o sí creo, ¿no? Exactamente, sí, yo sí creo mucho en eso. Bien, sí, sí, sí. Ok, súper, perfecto. Pues desde ahí partimos, güey. Inicialmente ustedes, güey, digo, en estos temas para normales, ¿qué es de lo que más hablan ustedes, güey? Digo, en pareja, ya estando como en casa, como en ese ratito de que, pues no sé, son a dormir lo que sea XY, güey. ¿Quién es más miedoso de los dos? Ay, yo. Sí, soy muy miedosa, muy miedosa. Nivel que a veces le pido que me acompañe al baño porque siento que no puedo ir solita. ¿En serio? Que te van a dejar las patas, ¿no? Sí, horrible, pero de todos modos me encanta hablar de todas esas cosas. Creo que podemos hablar desde lo más básico de algún fantasma y nos vamos, nos desbrayamos hasta que si existen nos salen. O sea, realmente del tema paranormal creo que abarcamos todo. Es que hay muchas, hay muchas como, 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 que sean, como ramificaciones de lo paranormal, ¿no? Está como el tema de las brujas, de los duendes, de los fantasmas, de este pedo conspirativo, ¿no? También, güey, las creepy, güey, las creepypastas, que ellos, ah, su puta madre, pues, quién sabe si es cierto, pero tiene como un sentido, ¿no? Sí. ¿Qué es de lo que más hablan, güey? O el tema que más les apasione. Ajá, pues no sé, o sea, pues sí hablamos mucho de, no sé, de cosas que nos pueden llegar, o sea, que nos pasan porque nos han pasado muchas cosas juntos. O sea, sí tenemos así como que historias que nos han pasado y que de repente es como que, ah, entonces hablamos de, no sé, se movió algo y entonces ese algo te lleva a otro tema y de ahí a otro tema, ¿no? Y también, pues, ha sido así como que en parte muchos, este, sueños que también se pueden meter en esa parte y que vienen a, pues, a la vida real. Sí. Y, pues, o sea, yo no soy así como que mucho de ovnis o aliens y todo eso, pero cuando la escucho también es como que me conecto en eso y es como que vamos a hablar de esto, ándale, sí, sí, sí. Sí, esto es como en ese mood, güey, de, y esto, no, güey, pero dicen, güey, o, ah, mi familia, güey, güey, que fíjate que te voy a decir algo bien curioso. Yo siento que, bueno, no sé, pero actualmente yo creo que estas generaciones, güey, como que siento que no han estado tan apegadas como a este pedo tradicional de Día de Muertos, de Halloween, que, bueno, a ver, Halloween no es de aquí de los Méxicos, pero, pues, nosotros sí, porque, pues, hashtag gringos y todo. Sí, sí, sí. Pero yo recuerdo que mi entretenimiento, por ejemplo, después de la escuela, ya de llegarle y todo el pedo a la casa y todo el rollo, era salir con los amigos ahí por la colonia y todo el pedo, güey, y jugar y revolcar lo que tú quieras, güey, pero al final siempre había como esos días donde, güey, vamos a contar historias de terror, güey, ¿no? Sí, 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 sí. El libro de leyendas. Sí, buenísimo. Fíjate que yo leía mucho ese contenido. Y yo, ¿qué te gusta? De los ocho, que aprendí a leer, como de los ocho. Es que yo era medio acá, güey, no, no sé tú, güey. De los ocho, como que empecé a leer y me llamaron mucho la atención los libros de leyenda. Y mi papá me llevaba mucho libro de leyenda, güey, leyendas urbanas, leyendas de Naolinco, leyendas de Jalapa, leyendas de todo el pedo. Y ahí, güey, ya soy pinche Benito, güey, leyendo historias, güey. Sí, sí, sí. Y me gustaba prepararme porque en la escuela, en el recreo, güey, era como, güey, ¿qué se va a tu cuenta en una historia, güey, Benito? Tenía yo a todos, güey, a mis primos y todo y así. Fue tal grado que yo, la neta, creí que sí me gustaba el terror, güey, hasta que conocí una película, güey, que marcó mi vida duro, güey, que fue la del exorcista. Ya. Yo la vi, tenía como 10 años, güey, o 10, 9 años, loco. Mames, imagínate a los 9, 10 años ver esa película, güey. Para mí fue traumante, trastornante, güey, de miedo, güey. No te iba yo al baño, dejé de comer, güey. O sea, literal, yo sentí que me iba a pasar lo mismo, güey. Así, o sea, feo, güey. Sí, sí. O sea, no, yo no podía dormir, güey. Yo sentía que había caras, güey. Le estaba yo platicando ayer que le cayó este nuestro compa, este, Guillermo, un pinche saludazo, este favor. Y también cayó mi hermano. Sí. Este, estábamos saludando entre los tres. Y como que, güey, la película que más te dio miedo, güey. Yo, no, mames, es el exorcista, güey. Sí, esa me marcó así duro. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Les dio miedo? No, no la vi. ¿No la viste? No, es que nunca la he encontrado. Y no he hecho como mucho, no, o sea, no tengo mucho interés en verla. Sí, no la ves. No. Dios. Hay una buena cosa saludable. Sí, no, mames. De hecho, lo que sí hacía muchas veces es que cuando no tenía clases con mis amigas, nos poníamos a ver videos de drogs, rituales satánicos, cosas así. ¿Drogs? O sea, sí, realmente, sí, bien maquiavélica. Sí. Ajá, y a mi familia le encantan hablar de esas cosas, o sea, nos podemos estar horas hablando de historias de terror con mis papás, con mis abuelitos, les encanta. Entonces, a pesar de que soy muy miedosa, porque realmente sí me da mucho miedo, como que todo... Es que no haces como los olores de dientes, ¿no? Vaya, te duele, pero no quieres que te lo saquen, güey. Sí, es que toda la historia de mi vida ha habido historias de terror y todo. Entonces, el miedo ya es como... por esas cosas es como parte de... y me gusta la adrenalina de tener ese miedo. Sí, me gusta lo que se siente cuando tengo ese miedo. Entonces, me voy más como a los temas más de fantasmas y todo esto, que de demonios. Ajá. No, no recuerdo, pero pues es que yo de chiquito era muy miedoso, muy, muy miedoso y tanito me hablaban de fantasmas y todo eso y era como que prefiero irme de aquí y no quedarme a seguir escuchando eso. Pero sí hubo una película que vi, o sea, no toda, pero que sí quedó así como de... ¿Por qué la vi, no? La del exorcismo de Emily Rose. Ah, sí, tenía que ver más o menos, pero... Ajá, pero eso sí lo vi y fue como... o sea, hasta sentía yo que me iba a exorcizar, creo yo. Sí, algo así se siente, ¿no? Se sienten las libras así, güey, que de hecho ahorita hablábamos un poquito acerca como del tema de las energías, güey. Exactamente. Y mira, yo sí me considero como una persona que sí cree en lo bueno y en lo malo, güey. Digo, hay personas que luego vienen, bueno, no aquí, pero hay personas que he conocido que sí como que no tienen cierto respeto por esas cosas que se desconocen, ¿no? O sea, yo sí creo rotundamente en que existe el bien y que existe el mal, punto. Sí, claro. ¿No? Y que si te metes con algo que es desconocido, güey, pues, ey, en algún momento te van a pasar la factura, ¿no, güey? Entonces hay como muchos relatos de ese tipo de cosas, ¿no? Como el incrédulo, el ateo, ¿no? Por ejemplo, que no creen esos casos y que dices, güey, híjole, cuidado, ¿no? Con esos temas, ¿no? ¿Alguna vez se han metido como con un tema de jugar algún juego, pues, así como la ouija, como un pedo, ¿sí? No, yo no. Yo sí. ¿En serio? Sí. Cuéntanos, ¿qué pasó? Cuéntanos, platícanos. En algún momento jugué la ouija con mi hermano y mi tía. Bueno, es que les digo que mi familia es un poco rara. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con esto? Uy, cuando jugamos la ouija, yo era una niña, tenía yo creo que como ocho años. Ah, ¿qué? Ajá, sí, o sea, hace como tres años apenas. Ok. Y este, y mi tía no la compró, pero era de Hasbro y todo, o sea, no era algo muy locochón, ¿no? Y la estábamos jugando, tengo mis dudas aún si realmente pasó algo o no. Lo que sí estuvo muy raro, muy muy raro, es que mi tía es maestra de jardín, de kinder. Entonces, ella preguntó, o nos dijo que preguntáramos cuándo se iba a cambiar de jardín. ¿Ya te había contado esa historia? ¿Cuándo se iba a cambiar de jardín? Entonces nosotros éramos unos niños, mi hermano me lleva cinco años y mi prima tres, entonces por ahí íbamos en las edades. Y estábamos jugando y sí dijo una fecha, pero faltaban años para que llegara esa fecha. O sea, llega esta fecha, la cambian de jardín y salió en una plática familiar que nos dijo, oigan, ¿recuerdan lo que había dicho la Ouija en aquel entonces? O sea, hace años. Ah, no mames. Y sí fue la fecha que había dicho y pues nosotros sí no teníamos, pues, un conocimiento de cuándo iba a pasar. O sea, fue añísimos después y éramos unos niños, entonces eso sí estuvo muy 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 raro. O sea, fue como una predicción. Fue como una predicción, pero pues no sabemos por qué pasó esto en la Ouija. Después la Ouija desapareció, pero creemos que mi abuelita la regaló porque estaba un poco espantada. Yo creo que sí, ¿no? Que la tuviéramos, sí. Porque, a ver, ese juguete, güey, porque al final se convirtió en un juguete. Pero ayer tocábamos un poquito ese tema, güey, pero yo creo que debe de haber como diferencias entre la que sí es como pesada, ¿no? Y como la que, ah, es un juego, ¿no? Como este tipo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dijiste eso, yo me llamó la atención ahorita eso, ¿no? De cómo se convirtió la Ouija en un juego para niños de 8 años. Por aquí va a aparecer la referencia en pantalla, chicos. ¿Sale? Y dice que es un juguete de la empresa estadounidense, como tú lo decías, de Hasbro. ¿Sí? Que antes se usaba más que para ligar, para hablar con antepasados, ¿no? Y aquí viene la imagen de esto. Y aquí te dice que la Ouija es un juego fabricado por la empresa Hasbro, también propietaria de marcas como Transformers, Nerf, etc., ¿no? Y te dice que fue polémica en el 2010 por su existencia y por ser sexista y también por peligrosa. Pero lo cierto es que se vende como un juguete para los más pequeños desde hace ya al menos 50 años. Entonces, digo, ¿en qué momento se convierte en un juguete como malo? Creo que las que son malas sí están como curadas, ¿no? Creo que sí, dicen que es como con tierra de panteón, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sabe algo al respecto de ese pedo? Sí, igual solo sé que se tiene que curar con tierra de panteón y entonces tienes que invocar como al muerto del panteón. ¿Cualquiera o específicamente? Según yo puede ser cualquiera, ya depende de tus intenciones, ¿no? O sea, porque si quieres, o sea, creo que es como un portal, ¿no? Lo abres y invocas a que algún muerto pueda hacerse presente en la tabla para que entonces él, que es parte del mundo, pues, de los muertos, espiritual, ajá, pues, pueda darnos ese contacto con las personas que ya no están, con los ancestros. Oye, mami, güey, sí da miedo, ¿no? Digo, antes como que de morro decían, no, mami, vamos a jugar, pero ahorita te echas como copo y dices, verga, güey, sí puede pasar, ¿no? Yo creo que al final son, no sé si este ritual de echarle tierra de panteón y todas esas cosas exista o no, lo que sí creo es que en el momento en el que tú tienes una tabla, sea la de Hasbro, o sea, porque también en algún momento escuché que tú puedes cortar un cartón, ponerle sí, ¿no? Hacer el abecedario, poner algo y cargarlo y utilizarlo como una ouija, ¿no? ¡Ándame! Entonces, yo creo que en el momento en el que tú empiezas a hacer estas cosas. A ver, 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 aquí lo escribimos ahorita en las tablas. A ver qué nos dicen. No, yo creo que al final es un, abres como un portal energético, ¿no? Sí, güey. Como esto que dicen de los espejos y todas estas cosas. Sí, no, pues, es que a ver, es como lo que es lo que les estaba yo platicando aquí a Emilio, que, güey, el tema de las energías existe, o sea, todo es energía en el mundo. Todo, tú, yo, todos nuestros pensamientos, güey, la tele, todo, todo es energía completamente. Entonces, pues, obviamente, la energía se transmite tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Entonces, en el momento de que tú empiezas a hacer como ese tipo de contactos, ¿no? Pues, yo creo que así es como meterte con algo, como lo decíamos, que desconoces, güey. Y yo, pues, la neta, si no me meto con vivos, que desconozco, güey. Pero imagínate meterte con un pedo así, ¿no? Que hay muchas ocasiones que sí. Por ejemplo, mi mamá cuando, pues, yo vivía en su casa, antes de que me corriera en su casa, antes de que me saliera con mi chica, ella nos contaba que de adolescente, un par de amigas del Antonio, porque en ese entonces la preparatoria Antonio de Jalapa era secundaria, tenían el acceso al aparato, ¿no? A la ouija, y decidieron jugarlo, y decidieron que mi mamá se lo llevara a su casa. Y mi mamá lo jugó con su mamá, y con sus hermanas. En eso dice que de noche, güey, ya cuando quisieron deshacerse, ah, porque llegó mi abuelo, y mi abuelo, pues, la vio, y pues, ya ves que en aquel entonces, lo que platicábamos, como que en aquel entonces, todavía eran como más de creencias de, ¡Ey, güey! No, mamá, o sea, ahorita ya creo que muy poca gente a lo mejor debe de conocer el empacho, güey, o el mal de ojo, ¿no? Y se quedó, que tiene mal aire, o así, pero yo creo que a ti sí te tocó, ¿no? Esos temas que los pedía tu abuelita, o que inclusive escuchabas a tu abuelita, ¡Ah! Le hicieron ojo, ¿no? Está empachado, por eso no come, ¿no? Va a salir un huevo. Va a salir un pinche huevo con ruda, ¿no? Y tú, güey, ay, qué pedo. Ah, pues, güey, se quisieron deshacer de la tabla, y no podían, güey, y todo empezó a ponerse turbio en la noche. Se quedó en la tabla, y se quedó en la mesa, llegó mi abuelo y les dijo que las putió, güey, que la guardaran, y que sacaran eso a la chingada, y que, pues, sí, güey, o sea, que las sacaron al patio, y que en eso en la noche, güey, se empezaron a escuchar horrible en la casa, güey, como si hubiera caballos que venían jalando carretas, güey, y que súper espantada, toda la familia no supieron qué pedo, güey, así, o sea, el otro día se sacaron la tabla, ahí sacaron la tabla al patio, y que se seguía escuchando, güey, horrible, y que de momento botaban canicas, güey, que no pudieron dormir toda la noche, güey. Hasta el otro día, güey, que ya se llevó y me va a la tabla, güey, con su amiga y todo, güey, y que su amiga le dijo, sí, es que sí es una tabla curada, y todo el pedo, güey, o sea, y si dices como que te vas a leer, güey, no mames, digo, les fue bien porque, pues, yo vi en el conjuro, yo vi en la película esto de los Warrens, güey, de los Warrens, o sea, no, que sí estaba bien duro, güey, hablar de ese tipo de cosillas, güey, pero bueno, güey, oye, pues, está, está cabrón la experiencia, güey, y tú, ¿qué experiencia tienes, güey, que te haya tocado, güey, o que hayas dicho, a la vega, así, mi amor, no estabas tú en el baño, ¿no? Sí, bueno, sí, no, pues, yo no, o sea, es que a mí esas cosas, te digo, desde chiquito, o sea, como que, o sea, como que, por ejemplo, el señor que está atrás de ti, he aprendido así como que a saludarlos, o sea, como que, tranquilo, o sea, no le hagas nada bonito, sí, 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 pero algo que a mí me tocó así mucho de chiquito, y este, que es algo así que yo... No voy a hablar de tu tío, güey. Ah, bueno, o sea, entonces eso lo... Alguien que me habló así, me tocó mucho de chiquito, ¡Jajaja! Sí, no, no, eso no. No, no, ya, ya, no. Este, de hecho le guardo resentimiento. ¡Jajajaja! No, este... No, hace cuenta que, pues, a mí me daba mucho miedo hablar de esas cosas, este, también todo hablaban de fantasmas. Por eso quiere cambiar la conversación. Sí, sí, sí. Y no sé, o sea, a mí siempre me ha dado miedo la obscuridad, ¿no? Ahorita como que ya un poquito menos, pero no me puedo quedar solo así en un lugar muy oscuro, ¿no? Y entonces, no sé si mi mamá, ¿qué le pasaba en ese momento? Pero yo le decía, no, pues tengo miedo, ¿no? O sea, como que me da miedo estar solo, este, y aparte, pues en lo oscuro y así. Y era de ya vete a acostar, ¿no? Yo de no, pero pues alguien que apague la luz de la cocina o así. Y entonces yo me iba así hacia el cuarto, pero de repente yo, no sé, en la madrugada, yo ya estaba en la cocina, pero bien, o sea, yo veía claramente cómo había algo que era así muy grande y tenía como patas de cucaracha, pero así muy, muy grande y me hacía así como que... ¿Cómo qué edad tenías? Eh, como ocho, siete años, nueve, no sé, por ahí, algo así. Puede ser que sea posible, si sabías que es más probable que los animales y los niños vean un espíritu o fantasmas, güey, que es más probable que lo vean que un adulto por el nivel energético que tienen los niños, que es donde confunden a este tipo de entes con los amigos imaginarios. Yo creo que probablemente sí, güey. Sí, 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 no, y es que, o sea, es muy literal, o sea, yo sentía cómo me jalaba, o sea, de repente yo estaba en el cuarto. Pero a ver, o sea, tú estabas dormido, güey, o sea, tú te veías, o sea, a ver, tú estabas dormido, güey, y lo veías, o tenías, eras un ámbulo, o era como un tipo sueño, güey. No, yo estaba durmiendo, o sí, o sea, como que me dormía, pero de repente a mí algo me despertaba. Ok. Y empezaba yo a sentir como si me empezaran a jalar del pie o algo así, era como que, como que, ¿qué pasa, no? Y este, y yo me iba para la cocina. Sí. Pero la cocina siempre fue un lugar que a mí me dio miedo, porque pues era el lugar más oscuro y todo eso. ¿Dónde se trabajaba, no? Y entonces, me acuerdo, ¿mande? ¿Dónde se trabajaba, madre? Sí, sí, sí. Y entonces estaba yo bien a la mitad de la cocina, pero siempre estaba yo así, como que sentado y estaba yo así. O sea, despertabas ahí. Ajá, yo ya estaba ahí en la cocina y todo eso, y era como, ¿en qué momento llegué a la cocina? Entonces yo estaba despierto, pero yo veía como en la puerta, que va hacia como una terracita o algo así, estaba ese monstruo. Y así como con sus patotas grandes y todo eso, era como que ya se iba acercando y entonces yo le empecé a hablar a mi mamá. Oye, mamá, mamá, y empezaba yo a llorar mucho y todo eso, a mis hermanas y así, ¿no? Este, pues tengo miedo, vengan por mí, ¿no? Y este, y si hubo una vez donde, pues estuvo así como que a poco, o sea, ya hasta me está dando ñañaras. Ñañaras, es como de, porque sí me acuerdo, o sea, cuando toco ese tema, o sea, si es algo que real, pues sí me... Te sigo, güey. Ajá, me pudo mucho y todo eso, y es como, no manches, porque sí hubo un día, donde ya me llevaba para la puerta, y yo sabía que llegar a la puerta yo ya me iba, pues no sé si a morir o me iba a llevar para otro lado. Pero, o sea, nunca, o sea, nunca fue como que te jalara, güey, y que tú sintieras que te arrastrara, güey, o algo así. Sí, no, sí hubo. Ajá, y sí sentía como me arrastraba y todo eso, y era como, como que ya suéltame. ¿Y tu familia veía que te arrastraba? No, o sea, ni siquiera me hacían caso y todo eso, porque después era como... ¡Hala! ¡Ey, sí está dulcito, güey! Sí, 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 o sea, pues sabían que me daba miedo, y entonces era como, pues vengan por mí para ir allá. Ay, pues estar chillando nada más porque... Quiere que le hagan caso, güey, o así, niños chiquitos, ¿no? Y yo les decía, pues es que hay un monstruo que me jala, o sea, no vuelvan a dejar que me deje así y todo eso. Y pues era como, pues no, 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 o sea, no sé qué pasaba en ese momento, hasta que empecé a sentir cómo me volvía a jalar, pasaba otra vez y me volvía a jalar y todo eso, y yo así como, pues qué miedito, ¿no? Hasta que llegó un día, o sea, sí es que pasó muchas veces, o sea, sí fue muchas, muchas veces, pero sí pasó un día donde yo fui, no sé, como a una experiencia o algo así. Como casa de curación o algo así, güey. Sí, sí, sí. Y estos eran muy comunes, ¿no? Exactamente. Como, ah, tráelo porque está espantado. Ajá. Le hicieron brujería, güey, un pedacín, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, nunca dijeron, perdón, antes de que continúes, nunca, porque había escuchado mucho de ese tipo de relatos a los niños, güey, de que se pierden, ¿no? De que ya es que dicen, güey, se los llevan los duendes, güey. Sí, sí, sí. Más famoso, como has dicho, ¿no? De que, no te ves pal bosque, porque te van a llevar los duendes, güey, te vas a tener un picho acá, con un picho duendecillo ahí, no es que, ¿no era un pedo así? No, 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 porque pues ya es que yo no me metí a lugares así, o sea, tenía yo primos que se metían a una casa abandonada por donde vivían mis abuelos y era como que yo no me voy a meter ahí porque a mí me da miedo, ¿no? O sea, no sabías qué pedo, pero también no te metías con eso. También, exactamente. Ok, y yo soy güey. Sí, sí, sí. Y pues... Te llevaron ese pedo. Ajá, el chiste es que yo llegué a ese lugar y había una persona aquí intermedio de otra persona, un señor que estaba junto y estábamos agarrados de las manos y este... y entonces en eso, hace cuenta que hubo algo, o sea, yo tenía los ojos cerrados, o sea, me acuerdo... Ya eras grande. Sí, ya era yo grande. ¿Cómo qué edad tenías ahí? Tenía como 25. Ah, no mames, es el leve, o sea... Sí, o sea, no hace mucho, sí, o sea, porque ese monstruo, o no sé qué era, me ha seguido por mucho tiempo, o me siguió por mucho tiempo. Sí, sí, sí. Sí, este... y pues por eso a mí me daba mucho miedo quedarme solo en un lugar oscuro, porque sí era como... porque se escucha la puerta. No, bueno, espera, los que no están en contexto, estamos aquí en el estudio, y a donde estamos, la puerta está del otro lado, para donde estoy señalando, entonces entran a checar las cámaras y de momento van a ver como que entramos, porque se abre la puerta y pues para no hacer ruido la abren como despacito, entonces, no es que me haya yo cagado de miedo, o sea, no. Estuvo duro, ¿verdad? Sí, todos. Sí, sí, estamos hablando de una puerta y de repente se abre la puerta. ¡Oh, bueno! Sí, sí, sí. Ajá. Cuatro de X. Ajá. Sí, este... y teníamos los ojos cerrados y pues digo, estábamos agarrados de las manos, pero entonces yo tengo los ojos cerrados y de repente yo vi cómo venía ese monstruo, pero así, o sea, como que... y entonces fue como que... y no podía yo abrir los ojos y ya está y los volví a cerrar. Después en una plática con la persona que estaba... bueno, era uno y al siguiente, esa persona... teníamos que hablar nuestras cosas que nos habían pasado y la persona mencionó ese monstruo, que había visto como un monstruo, así como yo lo describí ahorita, se le acercó, entonces como que le dio toques o algo así, que hizo como que, no, pues quítenme de aquí. Sí, sí. Pues a mí me dio mucho, así como de, no manches, o sea, he batallado tanto con eso, o sea, me ha seguido durante mucho tiempo y este... y en ese momento, o sea, no sé si fue ahí o qué onda, pero ya no lo he vuelto a ver, o sea, ya no he vuelto a sentir eso. Ah, pues qué chingón, ¿no? Sí, sí, sí. Apenas te iba a preguntar eso, oye, ya, actualmente, güey, tus ojos, de hecho, güey. De hecho, apenas ayer. Nada, nada, nada. Pero lo dejé aquí afuera, dice. Sí, güey, no te caigo mirando nada. Sí, 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 o sea. Oye, no, pues sí está bien, cabrón, güey, nunca había escuchado un tema así, güey. Sí. Fíjate que a mí me, 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 te cuento mucho, mucho, me impactó. Hijo de su madre, güey. Este, a la verdad, no manches, déjame meterme acá, güey, para el susto. Mira, güey, se prende el flash. Algo está pasando, güey. No, es que tu celular falla, güey. Regresamos al podcast después de una parada técnica. Entonces, güey, este pedo, pues entonces sí estuvo, estuvo duro y fuerte, güey, ¿sabes? Y te decía que yo te sigo, güey, porque hace un tiempo que falleció mi abuelo, pues es casi todo el pedo. No fue tan extremo, güey. Pero yo sí siento que fue como un contacto, güey, ¿sabes? O como algo que, algo. No sé describirlo. Pero el, el pedo, el suceso suscitó así. Yo venía de una fiesta, tarde, dos de la mañana, tres de la mañana, por ahí así. Yo venía, pues, un poco con las copas. Y hay una diferencia entre venir pedo y estar pendejo, güey, ¿no? O sea, estás pedo y como que, ah, pues estás consciente porque pues llegas a tu casa, güey, ¿no? Yo siempre tengo la costumbre de, cuando llego de fiesta o de la calle, donde sea, entro, traigo o no traigo set. Como que, no sé, siempre es como una costumbre de que llego, entro y tomo agua. Y, pues, pedo, güey, todavía más. Pues, trae set, la cruda. Llevo a la casa, güey, pues, abro la puerta. Todo el pedo, güey, paso. Y no, en ese entonces la casa de mis papás no tenía divisiones, güey. Todo lo dividían en cortinas. Este, lo dividían aquí, donde ponían la ropa, güey, que todo el pedo ahí, ¿no? Mi cama daba la calle. Hace cuenta ahí en la ventana que está ahí, güey, pues, daba la calle. Yo voy a la cocina, agarro un vaso, güey. Hace cuenta de aquí, un lagarto, el pedo, güey. Me llego agua del garrafoncito, me la termino y lo pongo arriba del microondas. Ahí, güey, empieza el rollo, güey, ¿no? Lo pongo encima del microondas. Me voy a dormir, güey. Y para eso tenía como, güey, eso fue en marzo. Mi cumpleaños es el 19 de marzo. Mi abuelo falleció en marzo, no sé qué día, pero a principios. Y, pues, yo sí quise cotorrear. Entonces, dije, pues, voy a cotorrear, güey. Fue por ahí en marzo, pasadito de mi cumpleaños. Estaba en un altar. Tenían una imagen de mi abuelo en grande, güey, ahí. Y él siempre una vela prendida, de esas que dejan con agua, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sabes, ¿no? A la verga, güey. Yo nunca había sentido la sensación esta que dicen de que se te sube el muerto, ¿no, güey? Que ya después, pues, vi que sí tenía como reacciones científicas, ¿no? Pero también sí es cierto que sí es verdad que existe un espíritu, güey, o un ente que sí se encargaba de eso, güey, de subirte en tu cuerpo y sí, ¿no? Entonces, yo estaba acostado, dormido. Y en eso, güey, yo empecé, yo escuché que se cayó el vaso. El vaso, o sea, que había dejado en el horno bien puesto de microondas, se cayó. Y, pues, en la noche, en la madrugada, güey, pues, no mames, se escucha el puto reloj, no es tuc, 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 y entonces, a la verga. No. Y, pues, yo, güey, no, o sea, en automático siempre tratas como de encontrarle la razón de, ¿no? Entonces, es que ahí el vaso y rebota, güey. Taca, 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 hasta que deja de rebotar, güey. Y yo me quedé así, güey. Se ponen a mis hermanos, güey. Y empiezo, güey. ¿Wendy? Dormía junto, güey. Sí, sí, sí. Güey, ¿y te paraste? Dani, Marco, no mames, Edgar. Así, güey. Y ya cuando dije así, coque, dije, cargó, güey, coque. Ahí se puso fuego, güey. Porque, ¿sabes de cuenta que mi cama daba hacia la calle, la ventana, pero la cabecera estaba para donde yo tenía que, pues, para entrar, para acostarme. Y se veía el reflejo de la vela. Yo era la única persona que veía el reflejo de la vela, güey, pues, hasta la lámina y todo ahí, ya ves que la luz, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en eso, se empezó a mover la vela así, güey. O sea, pero feo, güey. O sea, como si tuviera el ventilador puesto de lado a lado, güey. No. Güey, yo me acuerdo y se fue como de, no mames, esto no está pasando, güey. Güey, esa sensación como cuando vas caminando en la calle, que sientes que alguien te sigue. Sí, sí, sí. Y que dices, verga, no, volties, güey. Sí. O como esos pedos, así empecé a sentir, güey, pero duro, güey, feo, güey. O sea, sí dije, ¿alguien va a entrar aquí, güey? O alguien se metió o algo, güey. Güey, yo literal, güey, te lo juro que sí empecé a sentir, güey, como alguien estaba caminando. O sea, no se veía nada, pero yo sentía, güey, que alguien estaba caminando, güey, para meterse hacia donde yo dormía. La única reacción que yo tuve fue voltearme, güey. Voltearme, güey. ¿Cómo? Y taparme, güey. Sí. Voltar, taparme, güey, y empezar a rezar. Empezar a rezar, güey. Yo, güey, quise hablarle a mi mamá en ese momento. Ya en ese momento sí quise hablarle a mi mamá. Ay, no pude, no pude hablar. No pude, güey. Pero estabas despierto. Sí, estaba despierto. Bien lúcido, estaba despierto, güey. Y yo quería hablar, güey. No podía, güey. Fue el miedo. Sí, sí, sí. Fue la incapacidad de, güey, un sentido me dejó de funcionar. No lo sé. Realmente no sé. Al otro día me levanté. Le conté a mi mamá, güey. No sé cómo me quedé dormido. Le conté a mi mamá, le conté a mi papá lo que pasó, güey. El suceso. Obviamente no me creyeron o me hicieron creer que no me creyeron, güey. Pero yo me levanté y el vaso estaba tirado, güey. El vaso estaba tirado, güey. Fue con él, güey. Qué pedo, güey. O sea, aunque me digan, no, no mames, güey. Ah, venías tomado y todo. Fue con él. Entonces voy a dar el beneficio de la duda. Pero yo sé qué sentí, ¿no? O sea, yo sé qué pasó, güey. Sí, sí, sí. A los pocos días, güey, quitaron la foto. A los pocos días, quitaron la foto, quitaron la vela, güey. Quitaron todo. Qué pedo, man. No, manche. ¿Cómo te puedes voltear cuando...? ¿Es que hubieras hecho tú? No, yo siempre me quedo así, boca arriba. Como el cuello de calabar. ¡Uy, quieto! Sí, así puedo ir hacia todos lados. Siento que si me volteo, alguien va a estar del otro lado. Así de espaldas a mí, ahí dormido. Ajá. Y es que una vez, ahorita me acordé, porque me pasó algo muy extraño también mientras estaba acostada. Yo siempre he dicho que nunca me ha pasado nada, porque yo siento que cuando me pase algo voy a tener mucho miedo y va a ser la historia así sorprendente, ¿no? Que nunca voy a dejar de contar y que a todo el mundo al que vea, te voy a estar contando. ¡Güey! ¡El otro día! No, güey, no, no, mames, güey. No, agárrate los huevos, güey. No, mames. Sí, totalmente. Yo siento que eso me va a pasar. Pero no, en realidad, cuando pasan esas cosas, creo que simplemente no sabes cómo reaccionar. O sea, reaccionas de la manera más ordinaria que pudieras. Pero, ajá. Como si no hubiera pasado. Haces como que no pasó. O al menos yo he hecho eso. Ahí te voy. Pregunta. Y también para la gente. Cuando tú sientes, güey, y te haces que no pasa, ¿es porque realmente tú haces, tú te quieres engañar, güey, que no pasó? ¿O realmente tú crees, güey, que se manifieste algo llamado alma, llamado ángeles, llamado ángel de la guarda, conciencia? Algo que te está protegiendo para no seguir y pensar en ello, güey. Es como este dato curioso, güey. Y que cuando lo piensas, me... No me deja pensando, pero sí, güey. Y dices, verga, güey. ¿Cómo explicas, güey, que tenemos... Es curioso, güey, pensar que todo lo que leemos o todos nuestros pensamientos hay una voz interior, güey, que lo está diciendo? Sí. O sea, güey, cuando piensas eso, dices, ¿cómo puedo tener una voz adentro, güey? O sea, eso es curioso, güey. Y sé que es una pendejada, pero... O sea, tú piensas, güey. O sea, probablemente ahorita lo pensaron, güey. Y es como, güey, ¿quién habla, güey? O sea, ¿por qué habla, güey? ¿No? O sea... Pero sí es como... A la verga, güey. Sí. En ese tema, güey, que tú estabas diciendo y todo el pedo, este, eso de que sientes que alguien te ve y todo eso, sí existe, güey. Y ayer yo mencionaba ese dato, güey. Y lo menciono porque es muy común en todas las personas que pasa. O sea, es que, güey, no mames, venía yo acá, güey. No mames, a Chile, güey. Tú lo sientes cuando vas a ver a alguien o algo. Nunca te pasó. Por ejemplo, yo tuve una ex, güey. Que, este, mi amor, te amo. No mames, ¿sabes qué? Ah, no sé todo. No tuve una ex. Bueno, sí es cierto que te amo. Y, güey, esa morra vivía... No voy a decir marcas, pero tú sabes quién eres, güey. Vivía ahí, güey, que me daba miedo. O sea, sabía porque me daba culo, güey. Y me decía, güey, nos vemos en mi casa. Y yo de, a la verga, no mames, mejor no, güey. Mejor en casa de tu abuela, güey. Porque su abuela vivía en el centro. Ella vivía allá por Santa Rosa, güey. Santa Rosa 2, güey. No sé si ubican, güey. Ya rumbo para la chingada, güey. Sí, sí, sí. Y yo había un camión, güey. Y, pues, el camión no entraba, güey. En ese entonces no entraba, güey. Pues, hasta su casa entraba a cierto lugar. Y ya de ahí te la tenías que botar camiñando, güey. O sea, a la verga, ¿no? Yo siempre, güey, creo que en ese entonces yo fumaba un chingo. Porque a mí siempre, mi mamá, güey, por cosas que me pasaron de chico, güey. Siempre yo escuchaba, güey, que era como de, güey, pregate un cigarro. Güey, llévate un cigarro, aunque sea en tu billetera, güey. Aunque sea, aunque no lo prendas, güey. Porque, pues, güey, las energías y todo el pedo ese de los abuelitos. Yo decía, güey, pues, por si sí o por si no, me lo voy a llevar. Güey, me daba un pánico, güey, ir caminando a su casa. Ir caminando, güey. Porque, cabrón, llegaba yo, güey, ¿qué te gusta? A las cinco. Pero yo sabía que me tenía que regresar noche. O sea, yo sabía que, pues, güey, sí, todo el pedo. Jijijija. Pero, güey, tú te quedas, cabrón. Sí, sí, sí. El regreso es mío, güey. Y tenía yo que salir a este circuito, güey, para poder agarrar el pinche interbus, güey. Y que me llegara en el C, güey. A la verga, güey. Pues, yo sentía, güey. O sea, ese es lo que te digo de que vienes caminando y sientes como que algo viene atrás de ti. O que alguien te viene siguiendo o algo así, güey. ¿Alguna vez han sentido que los están viendo, güey? ¿Voltean? ¿Y sí los estaban viendo? ¿Alguna vez? En el trabajo, escuela, la calle. Y algo de, güey, ¿sientes que digo? Como que, no lo dices. Pero como que... Y ya como que se voltean. Sí, sí sientes la mirada de las personas. Sí se siente. ¿Sabías que eso sí existe? Sí, sí lo tenemos desarrollado. Y es un pedo sensorial, extrasensorial que tenemos los seres humanos, güey. Y se llama escopaestesia, güey. Escopaestesia. Y te dice, güey. Aquí va a pasar la referencia. Que es el efecto de mirada en la nuca. Bueno. También llamado escopaestesia, ¿sí? Por su nombre en inglés. Es un supuesto fenómeno en el cual los seres humanos son capaces de detectar de forma extrasensorial si están siendo mirados fijamente. Y es así. Güey, ese pedo, por si te digas, ese pedo. Y es que es lo mismo que se siente cuando a veces no hay nadie. Sí. Ajá. Es la misma sensación. Sí, güey. Por ejemplo, esos puntos de datos curiosos. A mí me, ¿sabes qué me cagas, güey? Que la otra vez de luego, pues, es datos curiosos, ¿no? O sea, eso es lo mismo que, a la verdad, no hay nada que hacer, güey. Tienes un chingo de que hacer y me vale verga la vida, ¿no? Sí. Yo decía, güey, ¿sabías que cuando pones una silla junto a tu cama es porque estás incitando a que un espíritu se siente junto de ti? O sea, güey, o sea, otra de, güey, ¿sabías que cuando te despiertas a las tres, de tres a las cinco de la mañana, güey, porque sientes que te están viendo, es porque realmente alguien te está viendo, es como, estate quieto, no mames. O sea, sí, sí, sí. Y yo, ay, güey, no mames, no, está cabrón, güey. Oye, pues, sí está, está cabrón, güey. Sí. Tu casa está duro, güey. Digo, lo que yo platiqué, yo siento que está suave. Sí, sí, sí. Pero bueno, sorpresas que pasan. ¿Y tú? ¿Has sentido algo así? Sí, les decía, un día en la noche, estaba acostada, yo solía dormir boca abajo, entonces estaba boca abajo y cruzaba mis pies, así. Este, la, mi cuarto estaba junto al baño, y la puerta del baño es de esas que suenan, porque suenan. Como la mía. Ajá, porque se atora, ¿no? Abajo. Ajá, entonces estaba atorada y siempre la dejábamos cerrada. Entonces escuchó cómo se abrió, y yo me quedé, ok, no fue nada, es la presión, este, no sé, el cemento, algo pasó. Lo hice yo con la mente, no pasó nada. El punto es que yo estaba acostada y tenía los pies así. Sentí como en mi dedo chiquito del pie, me hicieron, así. No, mami. Así, tal cual. No, mami, güey. ¿Sí sentiste qué? Sí, así, dos veces. Y luego, o sea, mi primera reacción fue mover los pies, mucho, 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 me empezó a mover mucho. Y dije, ok, les digo, como que tienes un mecanismo de defensa que dices, no, actúa normal. Actúa como si no hubiera pasado y no pasó, ¿no? O alguien que te está... O alguien que me estaba haciendo eso. Y entonces, pues ya solo dije, no, pues fue... Me ponte Emilio bien cagado, sí, muy bien cagado. Pásame la veladora, pásame la veladora. No, pues yo pensé que había sido una palomita o algo así. Y dije, ok, no fue nada. Aunque, pues había sido muy obvio. Lo más fuerte fue que ya estaba así, pasó un tiempo y justo ayer lo hablábamos. Hay un lapso en el que no estás dormido, pero tampoco estás despierto. Y, o sea, es claro, no recuerdo en ese momento cómo se llama, pero sí es como comprobado, ¿no? Sí, sí es un pedo, sí. Estados del sueño se llaman. Yo creo que yo ya estaba en ese momento porque ya me estaba... Estaba ya muy somnolienta. Pero súper fácil, así clarito, 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 nítido. Sentí, tenía los pies así. Como del dedo chiquito del pie, me lo agarraron y me levantaron el pie. Verga, así sentiste. Sí. Y hasta, o sea, mi dedo se despegó de mi pie porque literal como si solamente hubieran agarrado el dedito y me hubieran levantado el pie así. Verde, güey. Y no, o sea, no hubo ninguna explicación. Solamente igual moví los pies, pero ya me volteé así arriba, me quedé así jamás así. Sí, sí, sí hay momentos de susceptibilidad cuando duerme. Es un sé de momento. Sí. De hecho, sí hay más probabilidad. Y es un dato también comprobado que sí es más probable que personas en fase terminal o muy enfermas fallezcan entre las 3 a las 5 de la mañana porque es donde tu cuerpo está muy vulnerable, muy, muy vulnerable. De hecho, aquí te dice la etapa 1, esta etapa es la transición entre la vigilia y el sueño. Es la que tú dices, la vigilia y el sueño, donde estás como que apenas como que rápido reaccionas a algo, ¿no? Sí. O esta etapa donde estás, estás como que te caes. Cuando te caes. Y dices, ay, güey, a ver, hijo de puta madre, ¿no? Ese sí te inculero, güey. Soy el sueño que te atropiezas. No, güey, no, yo sueño que me caigo a la verga, güey. No, no, yo sí, güey, me tengo que apañar en mi gorra. Ay, güey, perdón, güey, perdón. No, perdón, güey, perdón. No, pero ella, viste, güey, luego ella está despierta. Pues yo, güey, la etapa me duermo tempran. Entonces, sí, ella se ha estado como desmaquillando. Yo de momento salto y ella, ahora. Y yo, ah, estoy bien. Etapa dos. Al llegar a la etapa dos, estás dormido. Punto. Estás dormido. Etapa tres. Esta etapa se llama sueño profundo o sueño de ondas lentas o REM. Que es ese estado que tú dices. El estado de REM, güey, o el estado total de sueño, es donde se empiezan a crear sueños. Pesadillas y todo el... ¿Sabes cuánto dura una pesadilla? No. Microsegundos, güey. ¿Microsegundos? No. Pero tú sientes que dura toda una... Toda una historia. Sí, sí, sí. Estoy bien cabrón, güey. ¿Cómo se presenta la pesadilla? La pesadilla es porque pasas muy rápido de etapas. O sea, rápidamente de la etapa uno pasas a la etapa tres, güey, y te brincas una, entonces eso te provoca una pesadilla, güey. Está cabrón, ¿no? El nivel de sueño. ¿Saben qué me da mucho miedo de esto? Bueno, lo que es muy interesante es esta... la medida del tiempo que tenemos. O sea, nosotros tenemos una medida del tiempo muy clara, las horas, los segundos, los minutos, ¿no? Pero estamos dormidos y realmente podemos pasar hasta una semana en el sueño, ¿no? O toda una fiesta, o todo un evento así de horas y horas, y estamos viviéndolo, y realmente lo vives. O sea, realmente ves todos los detalles. O sea, ¿cómo a tu mente le da tiempo de pensar en todos esos detalles en cuestión de segundos? Total. ¿Cómo puede vivir una historia de horas en unos segundos? O sea... En microsegundos. Sí, entonces es como... como... el tiempo es tan relativo. Súper, cabrón. Es que ahí se cumple este pedo de que es como si existiera como... Se va a escuchar bien mamón, pero... ¿Viste la película de Avengers? No. Cuando hablaban del multiverso. No. ¿No? Pero hablaban del multiverso y de... perdón, del mundo cuántico. Hablaban de algo que se llamaba mundo cuántico. Donde, bueno, el hombro hormiga, ahí en teoría... Pero, pues, no sé, o sea, sí tienen como que a veces la ciencia ficción dices... Verga, güey, ese pedo podría ser... Y lo que tú estás hablando del sueño se parece un poco a eso. Se supone que los... estos chicos, ¿no? Los vengadores cuando viajan al mundo cuántico, los... el... el tiempo es diferente aquí. Pueden pasar cinco años y ahí pasan cinco minutos, güey. Sí, o como la película de Interestelar, ¿la viste? Ajá. Ajá. Ándale, güey. Ajá. O como la de... la más reciente que fue la de Buzz, la de Lightyear. Que cada vez que viajaba y quería romper la barra del sonido o la del tiempo, güey, él sentía que pasaban segundos, minutos y regresaba y ya habían pasado diez años, güey. Entonces era como, güey, los llegaba a encontrarse todos ya mayores. Sí, sí, sí. Ese pedo sí es real, güey, sí es cierto. Porque realmente el sueño es como... es que yo siento que sí el sueño es un... Es otro nivel de... de conciencia, ¿sabes? Porque por eso también existen los sueños conscientes. Ajá. Los viajes astrales, los desprendimientos, ese tipo de pedos, güey. Dices, güey, es que yo lo vi, güey. Sí, sí, sí. Es que yo lo vi, güey, machín, güey. Y dices, es que no, no es cierto, güey, es que sí es cierto. Porque una cosa es soñarlo y despiertas. Porque tu cerebro manda ondas de que, güey, no existe, güey. No, no es cierto, no podría ser. Pero hay veces que tú estás viendo, güey, y sí es como que estás consciente. Digo, yo nunca he hecho uno, pero me han contado de que, güey, y yo, güey, estaba afuera, güey, güey. Yo me vi, güey. Yo me vi ahí, güey, acostado, güey, machín, güey. Yo, güey, le gritaba a todo el mundo que me despertaba. Y no, güey. Y dices, bueno, puede ser que sí, güey. Sí, 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 güey. Pero, entonces, sí, toda esta relatividad del tiempo y es tan... Son tan bruscos los cambios que existen y todo, en donde... ¿Cómo podría ser el tiempo? Siento que puede ser una teoría, ¿no? ¿Cómo puede ser el tiempo en el mundo espiritual o cuando tú te mueres? El tiempo de los muertos. Yo creo que el tiempo deja de existir, ¿no? Porque el tiempo es algo marcado por nuestras vidas aquí en un mundo terrenal. Es atemporal. El tiempo, sí, exacto. Pero, pues, yo creo que... Digo, no sé, no tendrías que platicar con alguien de por allá, pero, pues, no mames. Yo creo que, pues, el tiempo es algo que ahí no existe. Ajá, porque hay muchas películas y yo siento que hay muchas películas que se basan en cosas reales o investigan de algo, pues, para poder hacer una película, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay muchas películas que justo hacen esta parte de que los fantasmas o no están conscientes de que son fantasmas o no están conscientes de todo el tiempo que ha pasado. Y cuando se cruza con las personas, con los humanos... Claro. También es como un... Sí, total, total. Es como... ¿Viste esta película muy famosa que se llamó Los Otros? Ajá, sí. ¿Qué opinas? ¿No la has visto? No, yo no. No mames. Véla, güey. Es que me dedico a leer. No, perfecto, güey. Es una novela. Véla. Sí, le subió Don Quijote de la Mancha, güey. Sí, le subió Don Quijote. Sí, güey. No, no, no. Estaba muy buena esa. ¿Sí la viste? Sí. ¿Qué opinas de ese pedo? A mí sí me dio trip, güey. Resumen. Resúmesela a tu novio. Hace cuenta que había una familia que estaba viviendo sucesos paranormales y tenían mucho miedo. Y los niños estaban enfermos y no les podía dar la luz del sol. Entonces, siempre tenían las cortinas cerradas, buscaban los lugares oscuros y todo para la enfer... O sea, era una señora con sus hijos para la enfermedad de sus hijos, ¿no? Entonces... Pero empezaron a pasarle muchos sucesos paranormales, escuchaban ruidos, veían a una niña pasando, se les cerraba la puerta y cosas así. Se empezaron a espantar. Ajá. De repente llega a un punto... Ya no es spoiler porque ya tiene muchísimos años esta película, ¿no? Sí, sí, sí. Este, llegan a un punto en el que se encuentran a los fantasmas haciendo como... no me acuerdo si era como una invocación, una limpieza para sacar a los... Contactarlo. Ajá, como que estaban contactando a los fantasmas para sacarlos. O sea, llegan los fantasmas. Imagínate que llegas tú, abres una puerta y ves a las personas queriendo sacar a los fantasmas de tu casa. Y tú piensas que ellos son los fantasmas, pero en realidad el fantasma eras tú. Ajá. No mames, a ver toquen todo, güey. A ver si estamos aquí reales. En espacio tiempo, güey. A la vega. A la vega, güey. A la vega, güey. A la vega, güey. Toquen si están aquí. No, 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 no. En espacio tiempo, yo te pido si te da trip, güey. Sí. O sea, es como... Sí, es que, o sea, al final, güey, tú dices, verga, o sea, qué tal si realmente... No sé, ya sería muy viajado, pero si dices, güey, qué tal si realmente... es como la película, ¿no? ¿Cuántas historias de terror has escuchado que dicen no, pues es que, no sé, mi abuelito siempre llegaba del trabajo a las 6 y llegaba y se servía un café y desde que se murió hay días que a las 6, este, se escucha que se mueven los, la, no sé la cafetera, ¿no? O sea, como que el mismo ritual que hacían. Pues es que, güey, es lo que te digo, o sea, imagínate, energía somos, güey, o sea yo creo, sí creo, obviamente güey, en que hay algo después de la muerte es, es, digo, es lo más natural que va a haber en la vida cuando me dicen, me encanta porque esto me dicen mucho, muchas veces mis socios güey, pero neta, asegúrame, güey, tú asegúrame que voy a tener ganas, le digo, yo no te puedo asegurar nada, güey bueno, sí, te aseguro que te vas a morir, güey en algún punto de la vida te vas a morir, güey, eso sí es súper seguro, güey, chico ¿verde? ¿ves, güey? ¿Quieres que te asegure algo? Eso tú, yo, todos, güey, ¿no? Sí. Pero bueno este esa, esa, ese pedo de esa película, güey, sí, a mí también me puso a pensar mucho, güey, porque si al final tú dices, bueno, sí es cierto, güey, porque pues el mundo está lleno de de energías, güey, de todo, aquí esta casa, güey, o sea, todo, ¿no? Tu casa, tu depa, güey, o sea, yo luego me pongo a pensar, güey, ¿cuántas familias han vivido antes que yo aquí? Ah, ya ustedes rentan, güey, todo el pedo, y han pasado cosas buenas, malas o sea, como hay momentos bonitos hay momentos feos, güey, por ejemplo pues ahorita el funeral que está desde aquí de la señora, ¿no? O sea, yo creo que sí ha habido momentos donde alguien deja de pertenecer de este plano y no creo, y yo creo que no termina de entender o no terminas de entender que ya no estás en este plano terrenal, ¿no? Yo creo que eso sí se debe de dar bastante. Por ejemplo, en el cine en Cinepolis hay un pedo ahí bien cabrón porque todas las salas están condicionadas por el pedo acústico todas tienen un nule especial espongas especiales porque pues es sonido, ¿no? el que quieren mantener ahí todos los días, güey, en todas las funciones, güey, ¿cuántas personas entran un fin de semana al cine, güey? Sí, sí, sí. Entran y salen y salas llenas y una y otra y otra y otra y otra, güey, y todo en una ocasión mi chavo y yo trabajábamos en el cine y nos tocaba limpiar las salas, güey y güey, el cine de día, pues bonito. Es una alegría, güey sí, como todo, yo creo, ¿no, güey? Este, bueno, no menos la escuela no me daba miedo a ir de día güey, tú limpiabas las salas del cine, imagínate, mamá la sala de un cine, güey, hola, pero la sala de un cine, güey y este, y güey, pues ¿cuántos le caben? Como más de 100 personas a una sala, más o menos, de cine y de noche, güey, de madrugada puta cine solo, güey, nada más como cuántas personas quedaban en el cine como 5, 6, 7, ¿no? para todo el cine, güey, 12 salas caminar entre los pasillos te cambia la vibra, o sea, de día güey, si dices, ah, güey, voy a en los estacionamientos, en los estacionamientos ah, güey, enverguiza, dejar la basura sí, sí, sí quédate en el cine de madrugada, güey quédate, güey, vamos, se siente de la verga güey, yo no aguanté mucho tiempo estar en aseo profundo, güey porque yo sé que probablemente no pasaba nada, pero ¿han ido al de Plaza Museo? uh-huh ubican dónde está la sala 10 bajas las escaleras está la dulcería y hacia la izquierda están de las 5 a las 10 sí, sí, sí y los van hasta el final cuando a mí yo veía en mi rol te toca limpiar la sala 10, 9 y baños yo decía, no mames, güey o sea, no me, no, no me sugestionaba porque ya sabes que también el poder de la mente es cabrón exactamente o sea, si tú piensas güey, algo va a pasar güey, o sea, porque tu mente es como tu otro alter ego que es, anda pendejo, güey se te va a caer la escoba y se te va a mover esto y a ver, y si alguien hiciera así el asiento y todo güey, como que tú te creas esa es sugestión y ya estás preparado, güey como para recibirlo sí entonces yo trataba como que no pero sí, güey al menos los que han trabajado ahí de noche o de madrugada en algún lado, güey yo creo que no me dejarán mentir que de noche una casa así sea la más bonita o el lugar más bonito cambia completamente su sinergia, güey totalmente sí, sí, sí porque, güey, o sea, imagínate luego yo sí llegaba como a escuchar o sea, no que se movían las cosas así pero sí me parecía como a veces escuchar como no, ni que lloraban, güey pero escuchar algo que alguien rozaba o o algo, güey nunca hablo de risas o gijijiji no solo escuchabas cosas sí, o sea pero ah, se cayó algo en la covachita o algo mal puesto en el asiento o algo así pero ya cuando lo piensas, güey dices espera, güey o sea, aquí entran niños niñas andan corriendo todo el puta día jajajaja ojo sí tiene una explicación de escuchar cosas, güey porque no es que se suscite algo paranormal pero tanta ruido y tanta energía y las esponjas que son para absorber el ruido somos energía, güey el ruido no deja de ser lo sonoro tú va a haber explosiones de sonido y que pues dices hola, briga, si me sacaste un pedo sí, es como los muertos, güey cuando están en la moda y ya están muertos se mueven o sea, yo veo esa madre yo sí me cago, viejo yo sí me cago, güey no, no a mí eso me sale un plice, güey que de repente abren los ojos dicen, no que me contó mi mamá que igual hablan mueven las piernas hay algunos, güey que se han llegado a enderezar, güey no, imagínate Emilio, tú ves eso, güey, ¿qué haces? no, no, madre me cago yo creo que me da diabetes, güey yo creo que me da diabetes, güey no decís, o sea, no, güey vete a la verga no mames, no Dios, este digo, ya, sí es la Biblia, güey sí, güey, ¿no? ¿tú querías? no no, no aguantaría o sea, yo creo que ni siquiera el verlo o sea, justo eso yo creo mucho en las energías saber que esa persona estuvo llena de energía toda su vida vivió cosas lloró se rió amó se enojó o sea, todo lo que estaba cargado ese cuerpo o sea sí y si lo ves moverse, no y tiene sentido es porque pues nos movemos por electricidad también entonces te digo o sea, yo siempre, güey, soy como así o sea, digo, verga pues a ver, ¿qué pedo, no? y sí, tiene sentido pues no mames todas las pinches ondas eléctricas, güey siguen todavía activas, güey sí, claro entonces, pues pinches choques eléctricos y hacen que tengas esos espasmos, güey como cuando te vas a sacar de la cama pero qué miedo sí, sí, sí sí, no no deja de ser algo impactante porque no estás acostumbrado a verlo pregúntale en qué trabaja en la morgue y lleva treinta, treinta y tantos años ahí ya, ya exactamente hasta comen ahí, güey o sea sí tienes que tener estómago, güey para ese pedo, ¿no? sí verga, ¿qué sienten ustedes, güey? que le tienen más miedo, güey a un pedo paranormal o a una persona viva, güey que haga cosas raras raras me refiero, por ejemplo a este pedo de los que son criminales ¿cómo se les dice estos? que matan a muchos psicópatas, rinos en serio ándale ajá subo el pedo cargando windows es que tengo miedo no, yo ya no estoy así como de ya ni habla, no sé reza es que de hecho estoy rezando estoy así como que no, man reza no, 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 por qué está cantando una alabanza a Dios en este momento es que ahorita hablaban de las cosas así como que empiezan a sentir como que alguien te ve y todo eso y yo estoy viendo que alguien está atrás de ti o sea, ahorita yo soy de esas personas que ven a esas perdón pues dile que se siente acá, güey tenemos un banquito tenemos que hacerle una entrevista que pedo que se siente que se siente estar muerto sí, no mames, güey a la verga, no, se está bien cabrón eso, eh porque también hay bien otro pedo, güey que son como este tema de las psicofonías, güey a mí sí me creaba, güey que bueno, a ver, la mayoría de hoy por hoy, güey, pueden ser fakes o sea, la mayoría de las cosas, güey ya hoy por hoy en TikTok y todo esto sí, son no, o sea, fake, güey la mayoría, digo, no digo que todas pero sí, güey, hay unas cosas que veo con mi hija que hasta mi hija de ocho años te dice, güey ay, ya, ¿eso qué? me da miedo es como de abrázame, hija sí, güey, no, no, pero pero si, ¿sabes qué? sí, sí, me da como miedo, güey cuando mi hija despierta en la madrugada, güey y se escucha el mamá no, manches ¿nunca lo experimentaste? pues, nunca ¿no? sentí esa no digo, no es un miedo que como que sí, sí, sí pero el simple hecho, güey de que mi hija escucharla hablar en la madrugada me da miedo, güey digo, no, un miedo digo, hola, mira, no voy a parar porque si reaccionas, no hay corto pero es eso de ¿qué? yo empiezo a rezar mientras yo rezo sí, no, güey, sí la que se parece es mi esposa, güey chinga, güey, mamá ya está ya, güey pero digo no, güey sí, sí, sí pero ¿sabes qué? me da también como un poquito más de temor, güey lo que provoca tu mente eso sí me da más más como pues sí, de modo o sea, a ver sí me dan miedo, güey comentaba paranormal o sea, sí es un pedo que pues yo respeto mucho pero por lo mismo porque lo respeto, güey y porque pues no me meto como ahí yo sé que obviamente no podría pasar como algo así o no tendríamos como ¿por qué? porque también viene como de que autocalificarte a ver, no soy una persona mala soy alguien bien todo el pedo creas o no creas en una religión existe el bien y el mal punto sí, claro entonces pues digo si tú no eres una persona mala y todo ese pedo pues no tendría como ¿por qué no? pero ¿qué tal un vivo, güey? en una ocasión aquí, en esta casa, güey se metieron a robar unos tenis, güey digo, no sé desconozco, güey la verdad si se hayan metido por la puerta o hayan metido un balón, un alambre y hayan jalado mis tenis, güey que se los llevaron todos y así y los dejé ahí apenas había empezado pandemia pusimos el techo y todo eso, güey pero a través de esa autosugestión yo no podía dormir, güey porque entonces tu mente empieza a crear realidades alternas sí no de perga, güey para empezar ¿cómo verga se metieron, güey? ¿cómo verga abrieron la puerta? si aquí estoy siempre no escuché ¿qué pedo? güey, la madrugada verga, nos agarraron dormidos y güey tu mente parece que está ahí tu mente y así, puto piensa, va esto y tú te quedas como pasmado ¿no? viajando, güey entonces, güey llegó el grado si tú te das cuenta las ventanas, güey tú abres la cortina tantito, güey tienen una perforación con taladro las ventanas checa, checa abraste por acá la cortina, güey y fíjate el hoyito que tiene ahí la ventana todas, güey todas las de mi casa todas, güey porque, güey era tanto a mi sugestión que con un taladro, güey yo dije ven la verga, güey yo no puedo dormir tranquilo, güey a la mierda, güey que compro pinches cadenas bien macizas, güey que mandamos a techar a mí, güey todo el pedo, güey y todas las puertas, güey todas las ventanas de la casa tienen pinche taladrado bien perro y en la noche metemos un pinche fierrón, güey pero el poder de la sugestión ya después, güey a la larga todo el pedo estábamos desayunando y en eso veo una persona ¿qué pasa? pegadita a la casa y se sube por la rampita güey, una persona normal pinche rampota que está en mi casa, güey ya ves que te dije llegaste oye, no vayas a pisar porque te vas a resuelar sí, sí ah, güey pues ahí yo vi que ya alguien pasó, güey y ya estaba colgada una chamarra bonita ahí negra de Sara, güey y la quiso jalar con un palo, güey y en corto que me paro, güey abro la puerta y el vato salió corriendo y yo dije ah, ok mira la game ok, jalaron el pedo, güey entonces ya como que dices ah, y ya como que se te quita eso y dices ah, ya vi qué pedo ya sé qué rollo ya puedo dormir sí pero, o sea el pedo, el hecho de la sugestión es la que a mí me da más como cosita, güey, ¿no? como el qué podrá pasar o cómo pasaría o qué fue, ¿no? cosas así como inexplicables pero bueno ¿qué más, chicos? ¿qué más? es que ahorita que estabas hablando de un poco antes porque yo de la sugestión creo también es horrible la sugestión o sea, de verdad estoy embarazada estoy embarazada estoy embarazada es una sorpresa es exclusiva no, 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 no este, no, sí pero también creo mucho es otro otro tema en la intuición o sea, siento que la intuición realmente está muy cabrón o sea es esa partecita como inexplicable que tenemos todos que nos hace ser más susceptibles en ciertos momentos y ante ciertas personas porque realmente hay algo que que te llama, ¿no? y entonces me acuerdo de la historia que nos pasó juntos creo que tiene ¿la qué? ¿pero dónde dijiste la? la historia ah, ¿qué? ah, de la intuición sí vamos a decir las mujeres intuitivas casi, ¿no? sí, sí completamente pero creo que eso no tiene que ver con lo que nos pasó nos pasó una historia muy fea yo creo que ya es momento de contarla sí es la historia más fuerte que nos ha pasado juntos en serio es un poco larga el contexto es antes yo o sea, sola este dos días antes de esta historia o un día, ¿no? un día un día antes de esta historia iba manejando hacia mi casa todavía vivía con mis papás y cerca de ahí pues yo vivo atrás de la USB digamos entonces pues todo lo tengo que rodear y todo eso pues está muy solito ¿no? iba como a las 2 3 de la mañana ya era tarde iba manejando sola y de repente vi un un bultito ahí chiquito, ¿no? dije, ah, no, ¿qué es eso? pero chiquito así como de ese tamaño, ¿no? y dije, ay, ¿qué es eso? me paré me bajé porque vi que era un pajarito entonces dije no, pues lo voy a rescatar porque está chiquito, ¿no? se metió abajo del carro me espanté y de repente sentí una mirada volteé hacia donde sentí la mirada y estaba un bubo viéndonos un bubo un bubo pero es un palo así altísimo ya no o sea, era lo más alto que se veía y justo arriba del palo estaba el bubo viéndome así y yo fue muy tenebroso es que sí me da culo, güey es que sí me da culo como que no puedo evitar ¿por qué tienes que romper el hielo? sí, güey si te das cuenta así soy, güey pero en todo de algo me da miedo, güey jajaja como pues así soy, güey o sea, me están puteando chava, no, me fui sí, pero jajaja yo les dije, güey no sé no sé qué en el video, güey chaval, rompe el carro, güey jajaja no, pues pues solamente lo vi y dije pues ni modo pajarito creo que vas a hacer la cena de este bubo me fui al carro me subí y ya el siguiente día este fuimos a dejar a una amiga estábamos juntos igual en la noche eran como ¿cómo qué hora era? eran como las diez y media o algo así fuimos a dejar a una amiga cerquita de presidentes no, no es presidentes no sé si es presidentes sí, sí, presidentes cerquita de presidentes sí este la fuimos a dejar y todo y cuando íbamos de salida un carro bueno, dos carros nos rebasaron pero a punto de chocarnos o sea, iban muy, muy, muy rápido se iban persiguiendo y se adelantaron todo después escuchó un enfrendón bien feo así, ya sabes así de película, ¿no? y este y cuando fuimos pues se estaban peleando ah, bueno fue algo muy tenso o sea, se estaban agarrando a golpes y así fue algo muy tenso pero desde antes o sea, eso fue como no sé como que nos dio un sentimiento de peligroso ¿no? como que algo iba tu sistema de de defensa ¿no? sí y toda la noche estaba muy tensa porque realmente no sé si te ha pasado pero por ejemplo si sales de a las tres de la mañana al día del grito este y tú no estás borracho no, y tú no estás borracho ni nada no estás enfiestado sí se siente como ah, la noche está pesadita sí, no como verga este pedo va a ser en algún momento puede pasar algo como andar con cuidado o sea, sí se sentía la noche la sentíamos de verdad muy tensa como peligrosa como peligrosa ¿no? sí ¿quieres contar la otra parte? no, sí y ahorita le platico lo demás pues llegamos llegamos a a la casa yo tenía como un año manejando ajá entonces durante ese año casi todas las noches nos quedábamos platicando en el carro horas o sea horas pones aquí corazones en la edición sí, ahí en eso y yo viéndote así sí no, nos quedábamos de verdad mucho, mucho tiempo y siempre en la noche o sea, hasta la madrugada y todo y pues todo bien o sea, siempre todo bien nos quedábamos en el carro estábamos platicando fumando jajaja todo bien nada de nada extraño yo te yo estaba así tenía mi asiento un poco hacia atrás ajá este, él aquí y de repente hace esto bueno, hacia el otro lado pero hace esto ajá así como de y yo ¿qué? ¿qué? ¿qué viste? sí, sí, sí y es que no manches ahí fue donde hace cuenta que yo sentí como como si hubiera llegado una moto sí este pues se para y todo eso atrás de nosotros y pues yo volteo y fue como como si hubiera llegado la moto y así y ya entonces en eso sentí yo cómo se pasó hacia el lugar donde estaba ella ajá entonces yo me quedo así como de perra ajá pero a mí me pasa mucho que de repente es como que es que siento que no estaban viendo no y luego luego me dice no, y es que lo que pasa es que luego a mí me dice ya, ya, ya no pasa nada hay que desviar tu mente y acá, ¿no? pero muchas veces a mí sí me ha pasado que yo siento y también he visto así como que cosas ah literal he visto cosas así como de muchas veces qué pedo, güey no, o sea son varias cosas así bien locas pero eso es súper poder y este ya, ¿no? lo que más coquita, güey sí, por favor ah, sí, aquí está y yo ah, sí, por favor pero es que ya no sé estoy así, ¿no? es que hay que romper el momento tenso con la coca a la verga es que no, oye sí, se van a encontrar muy bien las historias pero yo creo que ya este es el último capítulo que va a la verga me voy me retiro me retiro del podcast sí, ese y creo que en ese momento teníamos las ventanas cerradas ¿verdad? sí, teníamos las ventanas cerradas porque ya teníamos un poco de frío y teníamos el quemacocos abierto estábamos en una noche romántica tranquilos, ¿no? sí, sí hacía mucho frío entonces sí se empañaron los cristales pero no no estaban empañados de calor sino de sereno ajá ni a gotitas de sereno entonces se veía así como de noche, ¿no? sí, sí y entonces me dicen no, pero es que vi algo ya no, anillo ya no viste nada ay, jaja, qué miedo y ya, no pero no manches la vibra se estaba sintiendo un poco ya era como que había algo no tanto como lo que viene a continuación ok ajá pero ya se estaba sintiendo ajá de por sí toda la noche había estado muy rara está el cristal aquí no, sí la teníamos abierta pero como yo estaba atrás bueno, se pudo que estaba el cristal y de repente o sea nos damos cuenta que se ve un arañón y entonces y entonces le digo mira y dice no manches y le digo yo no lo hice o sea estoy quieta, ¿no? pero dije bueno, puede ser que en algún movimiento ahorita que volteo o algo así cosas cosas pasan cosas pasan cosas tenebrosas uy, qué miedo no, y de repente entonces agarro el cristal y le digo Emilio es por fuera sí, eso estaba por fuera eso estaba por fuera y toda la noche habíamos estado o sea, no estaba y era de sereno o sea, no era una mancha de grasa de las que se quedan y que luego con el vapor se marca no, porque era de sereno no, man y era, o sea pues apenas había yo visto que había llegado la moto y así y entonces vi como alguien se pasó por acá y pues de repente vimos eso verga, güey y fue como no manches o sea, neta ¿te perturbo? ¿eh? ¿perturbó? cambió el aire el ambiente o sea sí pero pesado así de que estábamos los dos sin palabras a punto de llorar sí nos sentíamos realmente muy nerviosos entonces le digo no, pues vámonos a la verga, ¿no? sí, a huevo arranqué el carro y dije vamos a darnos una vuelta pusimos música se acaba de cargar una botella sí, vamos a dejar de cargar una botella sí, para el podcast para ver no este, pusimos música nos fuimos a dar una vuelta y ya cuando íbamos así manejando de ajaja qué gracioso, ¿no? o sea, como que nos destensamos de irnos poner la música le digo ah, te voy a llevar a donde vi el búho ayer a la verga, Emilio no mames no, se pasaba porque ese lugar de por siempre me daba miedo pasábamos por ahí era como se pasaba lento como en ese lugar hay un tope entonces se pasaba más lento y mira, mira voltea voltea, voltea y yo así como de no, pues ya rápido vete sí, neta lo bueno es que es miedo sí, sí le digo bueno, pues vamos a a donde estaba el búho y ya pasamos por ahí le digo ah, pues mira en ese palo de arriba estaba el búho ajaja seguimos avanzando y ya íbamos de nuevo para la casa y vivía no podía irme a otro lado vamos de regreso vamos de regreso vivía, vivía viven mis papás en una subida entonces íbamos subiendo y yo llevaba los brazos así y le digo Emilio, mira aquí aquí una pluma no mames neta neta llevábamos todos todos los cristales el quemacocos todo cerrado porque teníamos miedo no, no y de repente tenía una pluma aquí en el brazo era una pluma chiquita no, no o sea y en qué quedó qué conclusión sacan no, pues ya viene o sea todavía falta tantito a la verga llegamos nos paramos la pluma jaja no mames Emilio tengo mucho miedo vamos a seguir hablando de otras cosas para destensarnos mamás ¿por qué no se metieron a tu casa? no, porque él se tenía que ir yo me tenía que quedar lo que te decía no mames pero yo no me quería quedar solita ajá pero es que o sea no era tanto de que ¿por qué no nos metíamos? sino que había algo que no permitía que nosotros nos bajáramos del carro no podíamos movernos de verdad ya también así sí 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 queríamos platicar para destensarnos pero es que además también estaban bien sugestionados güey era lo que yo también te decía ¿no? o sea el primer evento de ahí como que este pedo acá el segundo el tercero el cuarto el quinto espera pero ajá exacto sabes que no era sugestión sino que como que hay algo más que si va a ser así como de bueno este teníamos mucho miedo queríamos platicar para destensarnos para pues ya poder cada quien partir ¿no? este estábamos platicando y de repente con la llave metida en el carro sin seguro sin nada empieza a sonar la alarma yo tenía más de tenía como un año con el carro ni siquiera sabía que tenía alarma nunca había sonado la alarma siempre nos quedamos en la noche nunca había sonado la alarma nunca nunca qué buen pedo se arregló estaba la llave conectada al carro o sea no tenía seguro o sea las ventanas abiertas sonaba alarma se la quitaba 30 segundos se volvió a poner se volvió a poner se la quitaba 30 segundos otra vez así de no sé cuántas veces como una nota falso de la verdad sí no sé como muchas ajá neta hasta que le dije no sabes que ya o sea ya te vas a quedar a dormir hay que meterlo y todo se mete Emilio se baja Emilio del carro para abrir el portón y cuando él se baja yo me quedé así o sea estaba a punto de gritar o sea de verdad tenía muchísimo muchísimo miedo y él me dice desde que o sea me salí del carro y fue como una liberación total sí yo cuando me bajé del carro fue como que o sea de por sí en el carro estaba yo así o sea bien intenso nada me bajo del carro y fue como que no más es que chido haberme bajado del carro metemos el carro yo igual me bajo del carro y cuando me pasan cosas así o veo una película de terror o todo eso pues yo me quedo con miedo mucho tiempo ¿no? yo me bajé del carro y se me fue el miedo ah pero que tal se me fue el miedo completamente yo pude estar sola o sea de verdad se me fue el miedo completamente Emilio se quedó a dormir ajá sí no más y ya se cuenta que pues ya o sea todavía me acuerdo que antes de dormir le dije no pues vamos a a este no sé todos nos ven se quitamos la atención porque me siento muy tenso toda la buena vibra no todavía le dije le digo pues vamos a hacer oración ¿no? este o sea hasta dónde hasta dónde llego o sea te sentiste así o sea una onda de que no vamos a hacer oración exactamente sí 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 este yo tenía o sea ya se había ido la atención pero de todos modos tenía como como miedo sí 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 y este y pues ya ¿no? entonces nos dormimos y todo eso y como a las 8 de la mañana agarran y me marcan y me dicen oye güey y este le digo ¿qué onda? dice ya supiste que falleció Lenin y Lenin un amigo y le digo no manches ¿cómo crees güey? dice sí dice hace rato en la madrugada y así y este digo no pues no sabía pero pues era un amigo así como que cercano y todo eso y pues sí como que me puso tenso o sea me puse muy triste y todo eso pero tuvo un accidente en moto a la hora que estaba pasando todo esto de lo que nos estaba pasando en el carro y así era el momento o sea era así en el sí en el el mismo tiempo el mismo tiempo exactamente porque me puse como nervioso este a él lo llevaron a un hospital y no lo quisieron atender anduvo como que de hospital en hospital para que lo atendieran y este y se accidentó en Repsamen este muy cerca de donde vivía ella y entonces ajá sí sí y pues yo vi que llegó así como que la moto y todo eso y pues no manches o sea sí fue algo muy 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 loco y pues ya después me quedé como como chale ¿no? como que sí estuvo tranquilo como que estuvo muy tenso ok güey o sea entonces fue estuvo cabrón porque o sea lo que le pasó a tu cuate sí relacionado con la cercanía donde vive este Fer Fátima Fátima perdón Fátima espera Fátima güey pues estuvo cabrón duro güey fíjate que hubo algo similar de mis hermanos güey y si te lo creo digo yo no lo vi no estuve presente pero si lo creo güey tenían un amigo no recuerdo ni siquiera cómo se llama pero le decían pollo este chico pues era muy amigo de mis hermanos o sea de esos compas que van todos los días a tu casa y caguamean ahí y pues todo ahí y todo ¿no? muy chivaderos güey muy chingón te digo yo no porque ya no vivía ahí pero siempre que iba yo a las fiestas ahí estaba el niño y digo el niño porque pues era un niño sí entonces este pues este chavo se metió a trabajar en un pedo de estos de de candidaturas donde los mandan a poner publicidad de todo el pedo y no me acuerdo de dónde lo llevaron creo que a Jalcomulco se llama algo así y entonces allá empezaron a poner publicidad y el chico se ahogó güey se ahogó se metieron al río güey en horas de trabajo y todo el pedo y pues se ahogó el vato güey pues ya pues se murió él había dejado un peluche en la casa de mis hermanos bueno no sé si realmente él lo dejó ahí estaba el hecho es que ahí estaba el peluche y mi hermano güey Edgar y Marco este estaban hablando de él porque les dejó una sudadera y todo el pedo hasta digo que morir y venían y dice güey y dice mi hermano güey estábamos aquí en el cuarto güey hablando de ese vato güey así del pollo y no mames y así güey y todo porque a mi hermano le tocó ver pues el el cadáver ¿no? este y todo dice güey y en eso güey Edgar estaba jugando Xbox güey y yo estaba así pues acá güey platicando y dice güey haz de cuenta que el peluche ahí puesto güey güey salió volando ese güey neta así el peluche pum salió volando güey y estábamos hablando de ese vato en ese momento y dice que Edgar le dijo ese ¿viste? ¿sí? y le dijo el marco dame sí güey güey qué pedo y dice güey vamos allá abajo con mis jefes güey pues puta casota ya ves güey sí bajalo güey entonces yo creo que eso sí pasa güey también ha habido muchas historias más de personas que dejan de estar en este plano y que alguien más la ve ¿no? y dice oye pero si yo la acabo de ver exactamente pero si falleció ayer ¿no? falleció antier entonces qué cagado güey sí sí digo a mí güey sí me sacaría de pedo güey pero al final pues no deja de ser también como algo bonito ¿sabes? como el güey qué chingón que no estaba ahí yo todavía tuve la la dicha o el placer de verlo ¿no? de despedirme o algo así güey es como yo creo que también viene en relación a lo chido que debes de sentir güey cuando pues realmente digo a todos los seres queridos son seres queridos pero cuando lo sueñas debe de ser algo increíble güey ¿no? sí soñar a alguien que falleció güey y todo el pedo debe ser como güey que puedas hablar con él otra vez güey y todo para mí debe de ser algo muy lindo ¿no? claro pero bueno yo creo que con eso paramos el podcast sí creo que con eso está contenido el pedo no mames me está chido por caerle güey me está gracias gracias hay que hacer una segunda parte tenemos muchas cosas muchas historias tenemos cosas aquí déjenme los comentarios si les gustaría una segunda parte la verdad es que como les digo no soy muy para este tema pero pues por ustedes lo doy todo chicos todo todo recuerden escucharnos en todas las plataformas síganlos en redes sociales por aquí van a estar colgados los links ¿cómo los encuentran en redes sociales? yo soy como Emilio Durán en este en Facebook y en Instagram Emilio no ¿cómo me parezco ya? ya no me acuerdo pero igual se lo paso y sí ahí lo pongo ok ahí van a ser los links a ti ¿cómo te encuentran? en Instagram como Fatih-Hernández abreviado y en Facebook igual órale super excelente listo pues chicos nos estamos viendo cuídense mucho y ahí déjenme en los comentarios qué les pareció si tienen alguna anécdota también síganos ahí en Twitter ahí están saliendo todas las redes sociales en este momento cuídense mucho y felices fiestas listo venga eso bueno eso venga güey no más lo pasan de mi video güey si te iba